Los creyentes del poder Los creyentes del poder Los creyentes del poder Buenas tardes Y en este grito de picadote Y este momento es un placer de salud a todos ustedes Creyentes del poder, una vez más, gracias a Dios y a todos ustedes, mi gente chidona De hoy, de esta tarde, queremos que se la pase bonito La gente de Pacaca, Michoacán, Guerrero, Puebla Con creyentes del poder Con el estilo único De Pacaca, y dice compadre Así nomás Y en este grito de picadote Vicente Bonita Bonita para todos ustedes Con los creyentes del poder Con los creyentes del poder Creyentes del poder Y en este grito de picadote Y en este grito de picadote Como todos ustedes, mi gente chidona Y en este grito de picadote Con los creyentes del poder y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! y arriba la raza de toda la hermana con la pata ¡Eh! ¿Y dónde están las mujeres que saben hacer toquillas? ¡No las escucho! ¿Dónde están las mujeres que saben moñer? ¡No! ¡Sí! ¡Vale! ¡Y queremos escuchar este mito de los hombres! ¡Viene! ¡Ven chingales! ¡Eh! ¡Como saben que vienen las mujeres y no les pegan de verdad viejo! ¡Soy delicadito compadre! ¡Son mañosos compadre! ¡La mano la tiene grande! ¡Por algo tenemos que ser de México compadre! ¡Y arriba México! ¡Vamos para mí! ¿Qué onda viejo? A ver qué significa con esta canción que viene ahora viejo Una canción bien perdona ¿De qué habla la roda viejo? ¡No pues habla de que soy aquí y de que no puedo ir para México compadre! ¡Hey! ¡Hombre! Este corrido sabemos creyentes del poder que les va a llegar a muchos y a muchas que por culpa de la pobreza tuvieron que dejar su rancho y como dice por ahí compadre llegamos a ese país y se convirtió como en una jaula para todos nosotros después nos olvidamos de nuestras tierras y ya no queremos ir para todos los almeros chingones que viven en la jaula de oro en Estados Unidos que dice primo y el grito de nuestros paisanos y el grito de nuestros paisanos Diez años pasaría Que me juicio he mojado Papel en su arreglador Sigo siendo un gran Tengo mi esposa y mi hijo Que me lo traje Mucha justicia no me olvida De mi México querido Es que yo nunca me olvido Y no puedo regresar Es que me sirve el dinero Y estoy como prisionero Dentro de esta traumación Cuando me ha cumplido esta yo Aunque la acabo haciendo No te caes de presión 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 ¡Dale! 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 Que buen gusto Idan y dossier Soy perecido soy como prisionero de con esta canción Cuando me acuerdos 매o aunque la acabe se ha pleado No deja de ser prisión Eso es eso, mi gente. Vamos a seguir bailando porque el tiempo es corto. Gracias por los saludos. Hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar el tiempo con los creyentes del poder y todas las derogaciones que ya pasaron. Esta canción es para todos ustedes. Zapatea viene de Chaca. ¡Muy bien! ¡Uno fuego con muere! ¡Muy bien! ¡Sobre! 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 ¡Saludos, brother! Estamos pilateados aquí. Y arriba los valles centrales. Y arriba la sierra, ¡cuáles! Ya te arrepentiste, quieres estar conmigo. Y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando. Voy a volver de ti. ¡Echa la bolita! ¡Tira la bolita! ¡Que quede! Ya te arrepentiste, y me vienes buscando. Ya te arrepentiste, chiquita hermosa. Porque ya no, ya no quiero tus llamadas, ya no te arrepentiste. ¡Eso, verso! Y que suene bonito los creyentes del tribo. Para los que queden bonitas de Puebla. La raza de Josué Juan de León. Los copas de Niahuatán. La raza de Sachila. La raza de los Cierramítes. La raza de los Cierramítes. Y arriba California, ¡señora! Kom Hierro. Seure por ti, seure de tristeza. Neste que me dejaste en cárno. Seure por ti, mi extrañador. Entre que te marchaste en cárno. Seure por ti, seure de tristeza. Entre que me dejaste en cárno. Seure por ti, te extrañado. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, que no te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, que no te arrepentiste, que no te arrepentiste, que no te arrepentiste, que no te arrepentiste, ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no hay persona en mi teléfono, que no te arrepentiste, 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 de aquí, eso, eso, allá para todos los occidentes, que alientan su vida para darles el gusto a toda mi gente, que le gustan los maripeos, eso, eso, sobre, sobre, muy bonita tarde para toda mi gente, que está llegando, que está presente aquí con nosotros, muchísimas gracias gente de México, Salvador, Honduras, gente de Guatemala, que Dios nos bendiga, seguimos con más semillas de gente y dice, maestro, mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente, el de aquí arriba nos lo quita, y que soy un grito mexicano, primo, ¡Gracias! 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 Nos vemos en el próximo próximo çekize... ¡Gracias! Y� Él me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto Él Él abandé Chiquitita Todo en eso Todo en eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Ay, chulada ¿Y quién me lo quitará? Bueno, hombre Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es El amante Me gusta maritar Todo en eso Todo en eso Que al cabo mi gusto es Y arriba las mujeres Pero jovencita Yo te voy Seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te voy Seguir los pasos A donde estés Ahora viejo Aunque me den de malazón 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 Que se enamoran Que se enamoran Y que son mal correspondidos Ay, ay, ay ¡Arriba, guapa! Pues es que aquí hay muchos Y muchas Que se enamoran Y que no son correspondidos A ver Mírales el grito, compadre A ver ¿Y dónde está el grito De las que se enamoran Y no son correspondidos? ¿Y dónde está el grito De los enamorados Y mal correspondidos? No, compadre Muchos Y por eso Esta siguiente rita Viene por ustedes, compadre A ver si se la saben Con nosotros Se llama Un indio ¡Ya de ya! ¡Ya de ya! ¡Ya de ya! Un indio Quiere llorar Pero se aguanta Los ganas Se enamoró En la ciudad Se enamoró En la ciudad Besas de la sociedad Que ya vivieron en la ciudad Por la mansión De San Gerardo Quiere soler La pica La pica Que me lo mata Cuando la quiere encontrar Ella insulta y me echa el dolor Un indio Quiere llorar Que nos gusta la paz Que en el corazón De la vida 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 Que nos gusta la paz Que en el corazón ¡Eso quedó mi raza! El niño quiere llorar ¡Y que se ve ese bonito ánimo de guardopla! ¡Y que estamos en el festival de Cajaqueño, Fisto Olivera! ¡No me hicieron compadres! ¡Pero las mujeres hermosas que dicen las rimas bailando esta noche! ¡Y dice mi viejo! ¡Así no más! ¡Dale este primo! Y aquí está. ¿Sí? ¡No! y 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